Hola a todos. Ofrecemos su atención a una caja con brillo para el iPhone. Puede solicitar el producto utilizando el enlace en la descripción. Suscríbase a nuestro canal para conocer todo lo último en AliExpress. Esta caja de teléfono protectora de moda está diseñada para una variedad de modelos de iPhone. El estuche está hecho de material TPU suave y transparente, que proporciona un agarre cómodo y una apariencia suave y transparente. El estuche presenta un impresionante diseño de estrella de brillo de gradiente que agrega un toque de brillo y glamour a su teléfono. Los recortes precisos proporcionan un fácil acceso a todos los puertos, botones y cámaras. El estuche también tiene un borde elevado para proteger la pantalla y la lente de la cámara de rasguños o daños. Le ofrecemos un estuche con un titular para el iPhone. El estuche está hecho de materiales de alta calidad, que incluyen estuche telefónico duradero y de cristal, plateado y duradero. El soporte 3D Crystal Square agregará un toque de elegancia y lujo a su teléfono. El diseño de cristal brilla a la luz y el revestimiento de oro agrega sofisticación. El soporte es extraíble, lo que le permite usarlo como un accesorio elegante o un soporte de teléfono. El caso también es protector, proporcionando cobertura y protección completa contra rasguños, baches y otros tipos de daños. Los recortes precisos permiten un fácil acceso a todos los puertos, botones y cámaras, y la caja es fácil de instalar y eliminar. Ofrecemos a su atención un soporte para teléfono para un automóvil. Un accesorio versátil y conveniente, diseñado para un archivo adjunto seguro del teléfono mientras conduce. El soporte tiene la vista más amplia de 360 grados, lo que le permite ajustar la posición del teléfono para obtener ángulos de visualización óptimos. El mango flexible de 9 pulgadas de largo del soporte le permite colocar el teléfono en un lugar conveniente en el tablero, el parabrisas o la ventilación de aire del automóvil. El soporte del teléfono del tablero está diseñado para proteger su teléfono mientras conduce. Ya sea que necesite usar su teléfono para la navegación, llamadas manos libres o música mientras conduce, el soporte de un teléfono de automóvil en el tablero es una solución confiable y práctica. Traemos a su atención un cargador inalámbrico. El soporte también cuenta con un sistema giratorio de 360 grados que le permite ajustar su teléfono a su ángulo preferido para facilitar la navegación y las llamadas con manos libres. El soporte del cargador también es compatible con la carga rápida, proporcionando hasta 15 vatios de potencia a su dispositivo, lo que le permite cargar rápidamente su teléfono mientras viaja. El soporte se conecta fácilmente a la rejilla de ventilación o al tablero de su vehículo con un clip seguro y está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y la longevidad de uso. Ofrecemos su atención a una caja de teléfono con helado. Un accesorio lindo y de moda para tu iPhone. La caja está hecha de silicona suave y duradera que protege el teléfono de rasguños, choques y gotas. El diseño de dibujos animados presenta una colorida cara sonriente de helado que agrega diversión y juego a su teléfono. Este estuche es compatible con una gama de modelos de iPhone. Tiene recortes precisos para facilitar el acceso a todos los botones y puertos y la cámara. El estuche también es fácil de instalar y eliminar, por lo que puede cambiar el aspecto de su teléfono cuando lo desee.